Cambiamos de tema de información, diputados y diputadas calificaron de incoherentes y machistas las declaraciones del gobernador Félix Zepazzi, que atribuye los casos de feminicidio en la inclusión de mujeres en la política. Hoy quieren solucionar el problema del feminicidio con normas punitivas, pero no encuentran la solución, las causas por qué se generó este feminicidio. La mujer ha entrado a la actividad política, ha separado a la familia, y el marido no puede ir a colaborar. Es lamentable la posición en que toma Félix Zepazzi en cuanto a la incursión de la mujer en la política. Creo yo que la incursión de la mujer en la política ha hecho estos avances grandes que se han hecho en nuestro país, implementando la ley 348 de la violencia contra la mujer. Bueno, son declaraciones retrógradas, declaraciones que demuestran un pensamiento machista, misógeno, y creo que en honor a la verdad demuestran que el gobernador Félix Zepazzi, candidato a la presidencia, se ha quedado en el siglo XIX. Así reaccionaron las mujeres parlamentarias sobre las declaraciones del gobernador de la paz, Félix Zepazzi, candidato a la presidencia por el movimiento Tercer Sistema, quien atribuyó el incremento de los casos de feminicidio en Bolivia a la incursión de la mujer en la política. Nosotros desde la política, desde el lugar en que nos encontramos, podemos nutrir mucho más las leyes en cuanto a las necesidades que tienen las mujeres. Y creo que nuestro hermano Félix Pazzi, porque así lo decimos en nuestra cultura, Aymara, está muy desubicado en cuanto al tema del derecho de las mujeres y del posesionamiento que tienen que tener las mujeres en este nuevo estado, el estado plurinacional, donde nos estamos complementando hombres y mujeres en igualdad de derechos. No es posible que se piense que porque las mujeres seamos parte activa de la sociedad, desempeñemos funciones a nivel de cargos políticos, debamos seguir estando bajo la tutela de los hombres. A este cuestionamiento se sumaron las autoridades del gobierno central. Héctor Arce, ministro de Justicia, en su tuit señala, Debemos poner a más mujeres en cargos públicos. Facebook, nuestra posición contundente frente a la posición retrógrada y de misógina del gobernador de la paz, Félix Pazzi. El hombre y la mujer son absolutamente iguales ante la ley y la sociedad. Y es un retroceso histórico esa observación que hace el candidato Pazzi. Nosotros debemos señalar que una sociedad es libre cuando precisamente las mujeres ejercen plenamente su libertad. Parlamentarias destacan la promoción efectiva de la participación política de las mujeres y la afirmación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la construcción del estado plurinacional de Bolivia. Debemos incursionar mucho más, pienso yo, de acuerdo a los altos índices de violencia contra la mujer que se han ido presentando en estos últimos meses. Se ha visto con mucha preocupación que las mujeres mueren a manos de sus parejas. Y esto nos da a repensar qué está pasando, por qué no se refleja, por qué no se ejecuta de una vez las denuncias que vienen contra la violencia contra la mujer. Y esto nos preocupa bastante y es por eso que debemos de estar unidas todas las mujeres que estamos en la Asamblea Legislativa, Departamental, Municipal, seamos del partido que seamos para poder parar con esta hora de violencia. Importante señalar que el Tribunal Supremo Electoral garantizó la presencia del 50% de mujeres en las listas de las candidaturas para la Asamblea Legislativa que postularán en las elecciones generales del próximo 20 de octubre. También con relación a las repercusiones de las declaraciones de Félix de Pazzi, mujeres autoridades piden una disculpa pública. El candidato al presidente, Félix Pazzi, mal, ¿no? Esa es su idea, que salgamos bien acompañados con la pareja, pero no es así. O sea, veo mucho machismo, o sea, ya no quieren resaltar a las mujeres líderes, entonces por ese motivo están queriendo coartar, que por celos está pasando. Pero si hay una confianza, tampoco existe. Por ejemplo, yo, a ver, mi carrera sindical, yo desde joven he asumido a nivel sindical la Federación de Bartolina Cisa, entonces cuando hay una comunicación, un entendimiento, no pasa nada, ¿no? Entonces, con esas palabras muestran molestias las mujeres que actualmente ejercen cargos políticos. Después de que Félix Pazzi, candidato a la presidencia por el partido Tercer Sistema y actual gobernador de La Paz sostuvo que los índices de feminicidio sería a causa de la mujer por su participación en la política. Por lo menos yo como gobernador actualmente debía estar socializando las leyes que ya se han promulgado, las leyes para apoyo a la mujer y apoyar, ¿no? Entonces yo pienso que está muy equivocado, ¿no? Entonces debía de recoger las palabras que ha vertido, ¿no? Entonces, disculpas de las organizaciones sociales, hay mujeres organizadas, no estoy de acuerdo con lo que ha hablado. Él tiene que ver la forma de disculparse, como usted, hermana, dice, no solamente un simple disculpas, él verá cómo salir a medios de comunicación y disculparse y hablar en público de que las mujeres somos libres, no somos sometidas, no hemos nacido esclavas, hermana, hace tiempo ha pasado la esclavitud. Recordemos que hasta la fecha en Bolivia se registra 80 casos de feminicidios, autoridades de gobierno y organizaciones sociales emergen las tareas para prevenir estos hechos. Recordemos que la Defensoría del Pueblo viene trabajando con la visita a diferentes municipios de los nueve departamentos para monitorear a aquellas mujeres que viven en situación de violencia. También con relación a este tema, la Coordinadora de la Mujeres señala que partidos políticos deben presentar propuestas de género en foros y debates. Hoy quieren solucionar el problema del feminicidio con normas punitivas, pero no encuentran la solución, las causas por qué se generó este feminicidio. La mujer ha entrado a la actividad política, ha separado a la familia, y el marido no puede ir a colaborar, porque si va a colaborar, nuestra ley dice es nepotismo, o sea, has roto la familia. Pero está bien que la mujer haya... Félix Pazzi, gobernador de La Paz y candidato presidencial por la tienda política Tercer Sistema, cree que la participación de las mujeres en la política hizo que aumentaran los casos de feminicidio en el país y sugiere que los maridos acompañen a las mujeres a su fuente de trabajo. Declaraciones que para las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres son un acto de machismo y retroceso al patriarcado. Entonces, relacionar con la salida de las mujeres del ámbito privado, del ámbito del hogar, al ámbito público, en la participación política, en el trabajo, etc., es desconocer las raíces que están detrás de la violencia. Y creo que invitamos a los candidatos presidenciales, no solamente a Pazzi, a varios de los candidatos para que puedan indagar y revisar algunos estudios sobre la problemática de la violencia de las mujeres, informarse más para que sus propuestas y sus respuestas a las problemáticas que preocupan a las mujeres sean más adecuadas a la realidad. Las organizaciones de mujeres de esa manera manifestaron que ahora los candidatos deben presentar en foros y debates su plan de gobierno, donde se refieran además a temas de género, donde deben presentar una propuesta para eliminar y luchar contra los feminicidios y la violencia contra la mujer. Bueno, en nuestro criterio, en el debate que estamos viendo, en el debate político de varios de los candidatos, lo que estamos viendo es un desconocimiento de las causas más profundas que hacen a la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es una problemática estructural, sus causas son complejas, efectivamente, pero responden a una forma de organización social que se expresa de manera violenta en el feminicidio, la violencia contra las mujeres, la violencia sexual contra las mujeres en nuestra sociedad. En la víspera, el presidente del Estado, Evo Morales, planteó que se debe realizar un estudio para confirmar si los feminicidios aumentaron en el país, señalando que la ley 348 hizo posible de que esas denuncias de violencia contra la mujer no se naturalicen, pero que se denuncien ante las entidades judiciales. La defensora del pueblo demanda que el partido político tercero sistema tome acciones por las declaraciones vertidas por su candidato a la presidencia. Totalmente irresponsable una manifestación que solamente está alimentando el tema de violencia contra las mujeres que está ocurriendo a nivel Bolivia. Yo no sé si las disculpas en este momento tan preocupante para Bolivia ya sean suficientes, pero sí creemos que al haber vertido ese tipo de declaraciones como representante de una tienda política rumbo a elecciones, correspondería que dentro de la organización política se asuman medidas internas, al menos para hacer una demostración de que en esa organización política no se está haciendo ningún tipo de tolerancia con manifestaciones que tiendan a la violencia hacia las mujeres. Gracias.